¿Y ustedes le creyeron todo lo que dijo? El psiquiatra de la prisión concluyó que Thomas decía la verdad. Su historial médico infantil corrobora esa historia. Y en ese punto entendimos que no era su madre, sino la abuela el objeto de su furia. Tengo al senador Hendrix en la línea. Más tarde averigüé que su abuelo había muerto. Su abuela tenía cáncer pulmonar y la habían ingresado a un asilo. Y por eso, Thomas volvió a casa. Disculpe, ¿la señora Trudy Yates? ¿Quiénes son? Soy la agente Prentice, ella es la agente Yaró, somos del FBI. ¿FBI? ¿En serio me buscan? Sí, estamos muy seguras. Usted es la abuela de Thomas, ¿verdad? ¿Qué tiene? Lo buscamos. ¿A Tommy está en problemas? ¿Qué hizo ahora? ¿Sabe en dónde está? Ni idea. ¿Cuándo lo vio por última vez? El día que me puso en este lugar. El útero de mi hija estaba maldito, ese niño era un bastardo nacido en pecado. Nada bueno resulta del pecado. Solo hay esto. Muchas gracias, por favor llámenos y recuerda algo más. Lo haré. Gracias. Bebé, ¿qué puedo hacer por ti? Oye, nena, investiga un número. 2-0-6-5-5-5-0-1-1-2. Entendido, es un celular de prepago, no se ha usado en días. ¿Qué sabes de esta dirección? El 2334 de la calle 2, en unidad K. Un momento, por favor. ¿Unidad K? ¿Necesita algo más aislado que un departamento? Era una bodega. La misma bodega donde estaban las cosas de su abuela. ¿Hueles eso? Es café. ¡FBI! Suéltalo. Thomas Yates, estás arrestado. Aún tiene pulso. Llamaré a una ambulancia. Agente Rossi, un placer conocerlo después de tantos años. Agente Rossi, un placer conocerlo después de tantos años. ¡Alto de sólo estar estancado! Agente Rossi, un placer conocerlo después de tantos años. CC por Antarctica Films Argentina